Hola amigos, el día de hoy nos vamos a Tintero por el día de la playita Ahí estamos acomodando las cosas, estamos ahí arriba del auto Aquí en mi canal Karen R, les cuento cómo nos va, chao Tintero por el día de hoy Hemos llegado, nos vamos a estacionar, aquí estamos todos juntos Vamos a mostrar, miren, llegamos, nos estacionamos y aquí hay un lindo y hermoso graffiti Se los voy a mostrar Está este hermoso graffiti a la bajada de toda la calle Está súper lindo Miren, estamos estacionando, nos estamos acomodando para ir a la playa Acabamos de llegar a la playa, aquí estamos Estamos en la playa El Durazno Aquí se están acomodando los puestos para después comprar los recuerdos Aquí la verdad, lo interesante de este panorama es que puedes caminar por la playa kilómetros Porque son diferentes playas, así que puedes avanzar por la orilla mucho, mucho, mucho Ahí están posando los lagos marinos ¡No! 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 ¡Hoohoohoo! Llegamos a la Cueva del Pirata. Bueno, la famosa Cueva del Pirata. Llegamos a un jamilado kilómetros entrando. Ahí voló. Aquí voy entrando a la Cueva del Pirata. Vieron llegar al agua allá donde está la gente. Ahí viene llegando. ¡Mira el agua como viene entrando! ¡Mira! Si se gana en esta ruta de más quilomosa el agua. Vamos a subir la escalera y hoy vamos subiendo. Vamos con cuidadito subiendo la escalera. Miren qué lindo el panorama. Qué hermosa vista. Ahí vamos subiendo. Seguimos subiendo. Vieron hacia abajo. Gracias. Vamos subiendo. Miren la vista. De ahí veníamos. De ahí abajo estaba la Cueva. Vamos llegando al mirador. Y llegamos al final del recorrido de todas las playas. Caminamos por ese sendero que está ahí, al costado de todos los cerros. Y fuimos pasando playa por playa. Desde allá al final que se ve allá. Tenemos que devolvernos caminando. Vamos a llegar acá. Miren qué hermoso. Llegamos al final del recorrido. Aquí está la Cueva del Pirata, pero por arriba. Por la parte donde estábamos nosotros antes. Era aquí. Y por ahí entraba el agua hacia la Cueva del Pirata. Es ahí. Y es donde veníamos de abajo. Vieron. Vamos a ir a esas piedras que están allá. Allá arriba está el Pirata. Llegamos a la Cueva del Pirata. Esta es la entrada principal. Se puede entrar en auto. Llegar acá en auto. Y empezar desde aquí el recorrido. Vieron. Ahí está la Cueva del Pirata. Viendo por arriba de la Cueva. Miren qué lindo. El panorama como se ve. Esta vista desde acá. Y les dejo unas postales. Del lugar de Quintero. Como pueden ver. Tienen muchos lugares donde van a sacarse lindas fotos. Recuerden si les gustó el vídeo. Darle me gusta. Suscribirse a mi canal. Para apoyar mi contenido. Y activar la campanita de notificaciones. Chao.